Y bueno, vamos con un tema que la verdad nos tiene muy preocupados con unos tuits que nuestro querido Alejandro Sanz volvió a publicar un tuit en el que habla de la depresión por la que atraviesa y lejos de despegar las dudas, crece la preocupación. El famoso cantante aseguró que ha recibido muchísimas muestras de cariño en los últimos días, pero que aún sigue sin ver la luz. Agregó, no quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es una muy buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos por el día de mañana. El sol está de camino. Lo que habíamos comentado, hay que pedir ayuda, hay que acercarse a alguien que te apoye y yo estoy seguro que hay mucha gente a su alrededor que lo va a ayudar. Y recordemos que el intérprete de Corazón Partido dijo que este fin de semana que atravesaba por un momento en su vida en el que no estaba bien y se sentía triste y cansado y que a veces no quería ni estar. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Finalizó.